Es el momento en el que TMV recibe el premio al mérito deportivo. Al medio de difusión que más y mejor ha apoyado la realidad deportiva valenciana. Y vive Dios que me siento muy orgullosa de este premio y muy cercano a este premio. Y quiero aprovechar para darte las gracias por el esfuerzo diario que tenéis con escasísimos medios, que yo lo sé, capaces de hacer el mejor programa para ganar un premio. Por ese seguimiento al deporte de base y popular y especialmente a las pruebas del circuito de las carreras populares a través del programa Circuito Turia, conocido ahora como Valencia 2011. En primer lugar quiero destacar el gran esfuerzo que habéis realizado todos vosotros para conseguir un premio como este. Es el primer premio que recibe la Televisión Municipal por parte del Ayuntamiento de Valencia. Es fruto de un trabajo en equipo en el cual participamos todos y del cual todos somos protagonistas. Es galardonado el jugador de fútbol Sala, Quique Boneda, actualmente en el Pozo Murcia y campeón el año pasado de Liga, Copa y Supercopa. Desde la distancia siempre es difícil. Ya hace años que salí de Valencia, pero bueno, todo el mundo sabe que me sigo considerando valenciano y valencianista. Y bueno, la verdad que agradecerlo, el que se acuerden de uno estando lejos. Raquel Micó, subcampeona de frontenis en modalidad de pelota vasca. Está muy bien que los reconocimientos se hagan también a los deportes minoritarios y bueno, súper agradecida. El mejor club masculino, el Power Electronics. También premiado el Valencia Terra y Mar y los deportistas adaptados David Bravo y Vanessa García. En la modalidad de hecho deportivo, Europirota 2010. Más premios, Sense Limits de Radio Nou y la empresa Power Electronics. Su director general habló en nombre de todos los premiados. El deporte es salud, el deporte es vida, el deporte es solidaridad, el deporte es sacrificio. Premio emotivo al ex atleta Emilio Ponce. Yo tengo 80 años y sigo yendo a las pistas de aletismo, entonces hay mucho que dice que recordar es volver a vivir. Y tengo tantos recuerdos de tantos atletas que están conmigo y están en el cielo porque hay muchos que ya han muerto. Nueva categoría, premio amorosa al catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia, Manuel García Cerrando. Premios al mérito deportivo son una nueva reivindicación de Valencia como ciudad donde el deporte ha jugado un papel fundamental en la transformación que hoy disfrutamos todos los valencianos. Y la foto, una más para el inmenso álbum de este 2011.